Rafael Enrique, bueno, el cuerpo tiene un campo magnético y cuando este se desequilibra hay que ajustarlo. Y sabe como con biomagnetismo cuántico. Y tenemos a Abelino Herbaz, un experto en la materia. Bienvenido, Abelino. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que hace el biomagnetismo cuántico en el cuerpo humano? ¿Qué es lo que hace? Bueno, nosotros lo que hacemos es buscar donde está el desequilibrio y lo equilibramos. El cuerpo siempre busca la homeostasis. La homeostasis es buscar el equilibrio. El cuerpo se regula y se sana solo en cuanto tú lo equilibras. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos pensamos que nosotros somos lo que vemos, esto, y no. Nosotros tenemos unos campos energéticos que pueden llegar a 5, incluso 7 metros o más. ¿Cuáles son los elementos y qué hacemos? Empecemos con esta terapia que me llama mucho la atención, Abelino. Bueno, vamos a ver, aquí he traído una alumna, BQ. Aquí está la presidenta de BQ en Costa Rica, SINIA, que le van a dar el doctor de... ...de doctor Honoris Causa el día 10 de diciembre. Muy bien, muy bien. Y mañana hacemos aquí un taller de instrucción al biomagnetismo donde vamos a explicar cómo funciona. Entonces, enséñenos a ver cómo es la cosa. Lo primero que hacemos es conectarnos nuestra glándula pineal a la fuente o al Google Universal para que nos diga dónde está el desequilibrio. Ok. ¿Vale? A ver, permiso, conexión. Cuando nosotros cogemos los pies, si ven los tacones... Sí. O sea, yo aquí puedo manipularlo, ¿no? Pero los tacones es la longitud del pie, ¿no? Pero, ¿de dónde los puso? ¿Hay uno más arriba del otro? No. Se mira el tacón. Ajá. Yo compruebo que el tacón está alineado. Sí, sí, sí. Entonces, ahora yo pido permiso, si me da permiso, para acceder a esa información. ¿Me da permiso? Ya de cuenta. ¿Veis el tacón? Mirad el pie, cómo se ha cortado. ¡A la púchica! Se ve desde aquí, desde el tacón. Ahí quedito para ver, esa toma lo podemos ver suavecito, ahí lo tenemos. O sea, por mucho que yo estire del pie, no me deja, se queda corto. Entonces, eso es un sí. La comunicación con la fuente siempre son respuestas, las contestaciones binarias. Yo pregunto y me dice, sí, no, sí, no. Si es un sí, el pie se acorta o el brazo, por ejemplo. ¡A la púchica! O sea, hay muchas formas de hacerlo. Aquí vemos, cogemos las muñecas, pongo el dedo así. Si yo hago así, me da permiso. ¿Veis el acortamiento del brazo? ¡A la púchica! Me está diciendo que sí. Entonces, esa información, esa comunicación, nos da acceso a ver qué es lo que le ocurre a esta persona. Si el problema de salud que tiene puede ser un cáncer, una diabetes, incluso estamos sanando a niños autistas. Hemos visto cómo se han sanado personas ciegas de nacimiento. El cáncer irse en 24 horas. Si es un problema de esta vida, transgeneracional, de la niñez, del útero materno, si es una emoción atrapada. ¿Podemos cortar con eso? ¿Podemos cortar con esas cadenas? Se corta. Bueno, y la gente que se enferma mucho, que tiene mucho gripe, ahora cambios de clima, ¿podríamos también para subir las defensas? Claro. Entonces, ahora si quieres, vamos a comprobar dónde hay un desajuste, ¿no? Ok. Por ejemplo, decimos, tiene un desajuste a 10 centímetros del cuerpo, a 20, a 30, a 40, a 50, a 60, a 70, a 80, a 90, a 100, a 1 metro, a 2 metros, a 1 metro. Por ejemplo, se va cortando el pie, a 1 metro tiene un desajuste, a 1 metro del cuerpo. Vamos a ver si está en la zona de la cabeza, en la zona del... Yo la estoy desajustando. Es la energía mía que... ¿Es en la zona de la cabeza? Ajá. Sí. ¿En la zona de la pineal? Sí. Nos está diciendo que es... ¿Le puedes poner a 1 metro la zona de la pineal? Si cogemos un imán, un imán cualquiera, ¿no? De cerrita, benedímica, perdón, perdón. Si lo pones aquí, por ejemplo, nosotros vamos con un imán, nos va a ir diciendo dónde está el desajuste. Sí. Más abajo. ¿Veis? Solamente por poner el imán se acorta. Pero vete más lejos. Sí, sí. No, no, no tanto, no tanto. No, con el imán. Ajá. Sí, ni aquí. Aquí. Si lo ponemos ahí, ves que el acortamiento es mucho mayor. Mirad el pie, cómo se acorta. Nos está diciendo que justo ahí está ese desequilibrio, con un imán normal. Ahora, ¿cómo lo equilibramos? Pues lo equilibramos con esto. ¿Puedes dejarlo? Y le ponemos ahí el... ¡Ah, qué interesante! Estos son símbolos donde viene encodificado una información que viene de los hermanos arturianos, ¿no? Que son ángeles o arcángeles o como le quieran llamar. Ellos nos han mostrado cómo sanan en esos planetas, que están más evolucionados que nosotros. Y nos están mostrando herramientas cada vez más poderosas, porque estamos entrando en una dimensión de la quinta D en este planeta, porque estamos pasando a través de los anillos de alfiones. Quiere decir que el nivel de conciencia planetaria está subiendo. Y las herramientas que nos están dando para vivir, para convivencia y para sanarnos son nuevas. Don Abelino, de verdad que muchísimas gracias. Nos gana el tiempo, pero queremos saber muchísimo más de esto. Muchas gracias y le agradezco también... Ay, perdón por desajustarla, ¿verdad? Bueno, mañana estamos en... ¿Cómo se llama? Ajá. En Barrio Turnón está. Ajá, dando taller. De 8 a 1 de la tarde. Eso. Muchísimas gracias. Pequeña pausa comercial. Ya volvemos.